¡Fuera maestro! ¡Agua! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando ella bailará la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila en moderada Pero si es caliente la baila es levantada ¡Fuevo en candela! ¡Fuevo en candela! ¡Fuevo en candela! Grita mi prieta ¡Fuevo en candela! ¡Fuevo en candela! ¡Fuevo en candela! ¡Cadela! ¡Sa, sa, 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 sa! Y ese piano ¡Los invito a bailar! ¡Ya sabrosura! Mi morena tiene fuego en las caderas Cuando ella baila combina lo seco sabrosura Si la combina lenta la baila apoderada Quiero si es caliente la baila arrebatada Y fuego y candela Que me está quemando 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 Que rico Que va Con tres cajas De la tancana Muévelo Muévelo Que suena ese piano El chico de la vida Y Alberto Coyce Marcos Julio Totalmente soltero Mexicano Buscando chicas Ahí la tiene toda bailando Muevan sus dedos Marcos Julio Y Soliano Mágico Mueve 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 Si ustedes siempre están quemando Póngame el sabor, póngame el sabor ¡Saúl!